Pedir con gol para irse a los juegos, en el fondo centeno cepillo, gol de la mera. Quintero el que va a cobrar, adelantan los centrales americanistas. El Efeico de arremate, la pelota está en el fondo. Volver a atacar, Lalo. Sí, Raúl, eh, te dejo. A ver, porque Oribe va, 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 bota la pelota, ahí está Oribe, vaya error. Vaya error.